¡Hasta la próxima! 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 que me disabas el fusion cannons below. Entendido. Los units, Optimus Prime ha vuelto. ¡YES! ¡Francly Allspark! ¡Sweet! ¡I repetir, Prime es vivo y muy bien. ¡YES! ¡Aaah! 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 ¡Optimus! ¡Comandor! ¡Aaah! 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 ¡Humans! ¡Activate the fusion cannons! ¡Skystrikers! ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 ¡Megatron! ¡Megatron! ¡Altabots! ¡Mir el área! ¡Megatron! 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 ¡Suscríbete al Señor Megatron a la warship! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡No vamos a ir! Esta guerra se perdó, mi hermano. Deve que ir a ir a ir si hay esperanza de ganar la guerra. ¡Soco! ¡Lo tengo antes! En cuanto a los presidencios y los secretarios, agradecemos todos por su hermosísima historia en defensa de este planeta. Solo es desculpa que el mundo no se puede ver de su adecuación. Porque yo, por uno, llamo a ti mi vida, mi libertad y mi futuro. Sir, estoy honrado a relinquir la commandos de los autobots. A ti, bienvenido a la Earth, Ultra Magnus. Y a la Team Prime. Ok, alguien tiene que decirlo. Optimus 2.0 es rad. Imagina lo que la Forge podría hacer para tu bod. Bueno... Es verdad que la Forge ha sido desplazada de su poder? Que cualquier esperanza de reconstruir el Omega Lock ha sido perdido? Yo hice lo que me sentí que era correcto. Y tus instintos han demostrado que sea bastante siente. Ya está. Ay, pues... Más a la свой hay un traje. Más a la escuela Black Mask. Bueno, venga, ha sido un episodio, me ha gustado, si, un látigo de energía de Wiljack, me ha gustado, más que nada me ha gustado Chocue, como ha luchado, como se las arregló con los autobots, si, se creía surfista en todo caso, como ha bajado de las armas hasta llegar al suelo, lo que si es que, bueno, me he quedado medio en el aire con el tema del Predacon, como que pensé que iba a durar un poco más, pero teniendo en cuenta lo rápido que va la serie, bueno, no le iban a hacer durar mucho, ¿no? Bueno, supongo que deben de ir rápido, porque son nada más que... Sí, 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 va bastante. Entonces quieren hacer algo rápido, supongo, no sé cómo... Pero estoy teniendo en cuenta eso, la verdad. No sé cómo será el nivel de los próximos episodios, no lo sé, pero... La verdad es que yo tampoco, no tengo ni idea. Pero en términos generales, sí, sí me ha gustado el episodio. Por ahí algún par de cosas que, bueno, al ser tan rápido quizás uno hubiese querido que duraran un poco más, pero en realidad... Ha estado bien, ha estado muy bien. Es muy rápido todo, porque es que te encuentras en el mismo episodio. Pero la organización para el contraataque contra los escépticos, la muerte de Optimus, el Renacimiento, todo en el mismo capítulo, es increíble. No sé. Ay, me ha causado muchas emociones. Y bueno, me ha defraudado, perdona que te lo diga Darkie, pero me ha defraudado un poco Ultramagnus, ¿vale? No, es que yo también, yo pensé que iba a dar más batalla. Pero bueno, teniendo en cuenta Megatron es Megatron, ¿vale? Vale, sí, de acuerdo, pero no sé. Lo tomo por ese lado. Aparte, aparte porque en realidad Megatron también me gusta, o sea... No me ha parecido tan mal. Mira, por lo menos aguantó. Aguantó su poquito. Sí, claro. Se enfrentó a Megatron y bueno, teniendo en cuenta que Megatron es un gladiador, venido de las fosas y bla, 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 bla. Ah, bueno. Es para esperarse. Y bueno, he visto... Hay que verlo por este punto. He visto también unas tiras cómicas muy buenas que han estado muy bien y se agradecen dentro del capítulo. Se agradecen, por ejemplo, a ver a los tontos Steve's mirándose al cielo. Ay, qué, qué pasa. ¿Para qué vienen? Parecían, se parecían a los marcenitos de Toy Story. Sí, así mirando para arriba. Y la verdad me ha sorprendido un poco porque dice muy Jack, ok, coño, yo aprovecho, sacaré la espada y venga, pim, pam. Una pregunta. ¿Irán a rescatar a Predakin al hielo? ¿Lo olvidarán? Y otra pregunta. Queda abierto para la redicción. ¿A dónde ha ido Songwek? ¿Quién dio a Songwek que activara el puente? Sí, pero no sabemos a dónde. A la nave lo más probable. A la nave, a su laboratorio en Cybertron, a ver si quedó alguna otra cosa más que pudiera utilizar. O a ver si puede de ahí encontrar algo, hacer algo con el Preda con ese congelado, lo querrá recuperar, no sé. Puede que tenga algún sistema de localización, tiene un GPS. Porque se ha enfadado bastante cuando se lo mandaron allá, vaya a saber a dónde. Le quitaron la mascota, así cuida su mamá. Sí, 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 se ha enfadado, se ha enfadado. Hombre. Sí, en el fondo tiene un corazoncito. No sé, la verdad, así, el capítulo ha estado muy bien. Un nivel bastante bueno. A un auto. Demasiado rápido, esa es la verdad. Sí. La actuación de los humanos también ha estado muy bien. ¿Hay que decirlo? Sí. Hay que decirlo. Yo la verdad no le di mucha importancia. En esta tercera temporada, por lo menos... Y tú te vas a oler un poco. Sí, sí. Por ejemplo, mi coca la lembra hace más gracia. Al principio no la soportaba. Ahora me hace más gracia. A mí me da igual, realmente. Falta que le pregunte a el amigo cómo sabía de los dragones. Bueno, algo de todo lo que habrá leído le habrá entrado a la cabeza. O para ver por qué los dragones llaman más la atención. Le parecerán más heavy. Sí, no, pero los Transformers no van a saber eso. Entonces, ¿cómo pudo reconocer un Predacon y darle nombre? A eso me refiero. Y bueno, ella no es un Predacon. Ella vio un lagarto con alas que largaba fuego y dijo, es un dragón. Bueno, que los otros supieran que era un dragón o no, bueno. Cosa de ellos. ¿Cómo tú sabes que se llamaba así? Y bueno, y ya sobre todo, lo repito de nuevo, ese Optimus Prime con tanto esteroide, vamos, yo me he quedado un poquito flipado, ¿no? Es demasiado... Qué puñetazo le he metido. Sí, a mí también me parece, me parece mucho, me parece mucho. Qué puñetazo le he metido a mí. La verdad, qué puñetazo. Tiene el aire del G1, pero todavía está, pero está más ancho incluso. Sí, sí, sí. El Optimus 2.0, segundo mí, segundo mí. Cero. Después de pasar por el G1, digo. Es increíble, la verdad, el puñetazo. Yo todavía sigo pensando en el puñetazo y cómo se cargó el trono de Megatron. Fue pim, pam, fam. Sí, pero manda la mierda a todos. Y esos giros que hizo al entrar, guau. Sí, viene con todo del 2.0, claro. A mí me recordó un poquito a la escena de Dark of the Moon, cuando Optimus baja y empieza a enfrentarse ahí como loco a todos los ascéticos en el suelo. sí aunque a mí me hizo recordar al revenge of the fallen cuando recién se transformó y se fue detrás de the fallen a mí me hizo recordar a eso ah sí por eso yo decía que no aparecía no se mostraba jetfire no a mí me hizo recordar a eso muy bien pues chicas pero bueno vamos a ver qué pasa con ese nuevo cuerpo esto ha sido por hoy ya bueno pues este ha sido el la especie de review del episodio de esta semana en fin cortamos ya